Vivir no ha sido fácil en medio de la calle Jugando con la muerte por no ser cobarde Tumbar al que se deje, pagar al que se debe Cobrar al que detiene en su expandidaje Por eso tu familia me juzga y me critica Porque es que ellos no entienden que esa es mi vida Tal vez hoy no se acuerden y me vean diferente Acorde con tu vida Y es que un golpe de mi suerte Permite hoy complacerte a ti y a tu familia Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo Y soy la pesadilla de tus hermanitos Si el arma en mi delito fue soñar contigo Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba Afuera de la escuela siempre te esperaba Si ayer desbarataron nuestro amor de niños Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Vivir no ha sido fácil en medio de la calle Jugando con la muerte por no ser cobarde Tumbar al que se deje Pagar al que se debe Cobrar al que detiene en su expandidaje Por eso tu familia me juzga y me critica Porque es que ellos no entienden que esa es mi vida Tal vez hoy no se acuerden Me vean diferente Acorde con tu vida Y es que un golpe de mi suerte Permite hoy complacerte a ti y a tu familia Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo Y soy la pesadilla de tus hermanitos Si el arma en mi delito fue soñar contigo Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba Afuera de la escuela siempre te esperaba Si ayer desbarataron nuestro amor de niños Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Vivir no ha sido fácil en medio de la calle Jugando con la muerte por no ser cobarde Pagar al que se deje Pagar al que se debe Cobrar al que detiene en su expandidaje Por eso tu familia me juzga y me critica Porque es que ellos no entienden que esa es mi vida Tal vez hoy no se acuerden Me vean diferente Acorde con tu vida Y es que un golpe de mi suerte Permite hoy complacerte A ti y a tu familia Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo Y soy la pesadilla de tus hermanitos Si el arma en mi delito fue soñar contigo Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba Afuera de la escuela siempre te esperaba Si ayer desbarataron nuestro amor de niños Y hoy vuelvo pa' robarte Y llevarte conmigo Vivir no ha sido fácil En medio de la calle Jugando con la muerte por no ser cobarde Pagar al que se deje Pagar al que se debe Cobrar al que detiene en su expandidaje Por eso tu familia me juzga y me critica Porque es que ellos no entienden Que esa es mi vida Tal vez hoy no se acuerden Me vean diferente Acorde con tu vida Y es que un golpe de mi suerte Permite hoy complacerte A ti y a tu familia Yo soy el loco aquel que tu papá maldijo Y soy la pesadilla de tus hermanitos Si el arma en mi delito fue soñar contigo Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba Afuera de la escuela siempre te esperaba Si ayer desbarataron nuestro amor de niños Y hoy vuelvo pa' robarte y llevarte conmigo El numero uno Jajajajajajajaj Jajajajajajaj interviewing y Gracias.